Vencida preciosa Tú y yo nos conocemos desde hace tiempo Yo con aquella y tú con aquel Mira cómo son las cosas al final del cuento Hoy por fin te voy a comer Como yo quería Todos los días lo pedía Volvía de nuevo e insistía Voy a hacerte mía, ya yo lo sabía Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas allí Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Vestida preciosa Allí estaba mi diosa Ojos espectaculares Su sonrisa otra cosa Fue muy diferente a lo que había visto antes Un reto pa' mí Demasiado interesante Y aunque estabas con él Y yo estaba con ella Siempre tuve el deseo de llevarte a las estrellas Baby de tapo el coñaco Quieres otra botella Para empezar la noche en la que dejo mi huella Gente Conocerás un tipo que no miente Alguien diferente a lo que hay por ahí Junto a mí nunca te arrepentirás Serás otra veraz De las que pide más Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas allí Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Te voy a hacer venir Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas allí Vestida preciosa Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Te voy a hacer venir Donde quiero que vengas Lo que tengo aquí Duda que otro lo tenga Yo sé que ves mis snap Amaba y quiera aunque le encanta el trap Yo sé que cuando te acuerdas Tú sueñas conmigo Y eso que todavía no te aplica Buen castigo Deja que yo te bese Que tu cuello aterrice Pedirás que no cese Y si voy a hacerlo te avise Esa es tu virtud Quiero verte pero hoy hagámoslo A poquítalo Junto a mí nunca te arrepentirás Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas allí Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas allí Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Oye mi amor Esto es Sunfire Music Y yo Da Quiero Dicen los chalcos Baby yo sé llevarte a donde tú quieres ir Yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Preciosa 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 Gracias.